Rosa Silva Loreto Marín. Pase por acá. Rosa Silva. Ah, Silvia, Rosa Silvia. Ah, son dos nombres entonces, Rosa Silvia. Buenos días, señorita. Buenos días a todos. Buenos días. Pues yo estoy aquí por la razón de que hace cinco años vine y yo lo admiro mucho. Gracias. Mis papás lo escuchaban ya de hace tiempo. Y pues le digo, hace cinco años vine, precisamente el 25 de noviembre, un día que, bueno, el día que mataron a Valentín Elizalde, usted dio la noticia y yo estaba aquí. Sí. ¿Y ahora qué noticia daremos? Para que no se le olvide, ¿verdad? Sí. Y luego, y luego, a ver, ya al rato hablamos de eso. Rosa Silvia, ¿qué más? Pues nada más, yo le digo que lo admiro mucho a todos ustedes también, a Argelia. Gracias, bienvenida. Me gusta mucho cómo canta. Gracias. Este, pues quería estar con ustedes. Bueno, estoy aquí, gracias a Dios. Qué bueno que me dejaron pasar. ¿Con quién vino? Yo solita. ¿No le da Cuscus salir tan temprano? No, porque fíjese que el camión pasa ahí cerca de la casa, entonces ya me dejé en el metro Gómez Farías, pero sí, bueno, llegué un poquito tarde porque, como es la salida para los carros que van para Toluca y eso, este, pues vienen, vuelta de rueda los camiones. ¿A estas horas? Sí. Sí, salen muchos carros para Toluca. Ya se volvió hora pico, las 24 horas del día, ¿verdad? Pues parece que sí. ¿Es todo? Sí, sí, es todo. Muchas gracias. Órale. Conferencia. Yo creí que iba a pedir alguna canción o algo así. No, ya se me fue. No quiso Rosa Silvia. Ignoró a los cantantes. Les dio la espalda a los intérpretes de este programa. Y ahora se quiere regresar. No, no la dejen. ¿Por qué? O sea, qué pesco. No. Mayoría de votos, levanten la mano los que no quieran que regrese. No, perdiste, perdiste. Nomás yo levanté las manos. No, como las cuatro, ese ya es insulto. Diez y manos mías protestaron para que no regrese. Pero si cuentas nuestros pies y nuestras manos, ¿somos más? Todos juntos son casi un cien pies. Bueno, pues que se regrese Rosa Silvia. Ni modo. Aquí tiene que haber democracia. Aunque sea aquí. Pues muchas gracias. Este, sí, yo quiero, si la señorita Argelia me puede complacer con la canción de Rebozo. Me gusta mucho esta canción. Rebozos, Rebozos, de Santa María. ¿Esa? Sí, no se llama así. Sí. Se llama Aires del Mayap. Sí, con mucho gusto. Ay, perdón. Pues, le queda mejor Rebozos, Rebozos. Sí, se escucha mejor. Ya ven, yo no quería que regresara. Sabía que iba a pedir a Argelia Colín. Desde que llegó, la nombró, la mencionó. Y discrimina a todos los demás. Berenice, no vales pa' pura fregada. Jacqueline, igual. La electrónica, María del Carmen, todos. Suicídense. No sirven. Siete, cuarenta y tres. Rebozo Rebozo De Santa María Bestizas Que bailan Llenas de alboroto Entre los encantos Mil De mi vaquería Albarradas blancas Brotan de los pozos Casita de paja De la tierra mía Albarrada blanca Brotan de los pozos Casita de paja De la tierra mía Mucha Chica bonita Chica bonita Zapatos de raso bordado De seda Te voy a comprar Va a ser más gracioso, más vivo tu paso Y serás más ágil para zapatear Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito ¡Olé! ¡Olé! ¡Solo Carlos! ¡Olé! 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 Argelia Colín Aires del Mayaf Con el vestido de mestiza, así se le llama, ¿verdad? El vestido de la yucateca Del yucatal, sí Bordado y con su rebosa Así es ¡Luciéndolo! ¡Olé!